¿Qué es la victoria? Una persona lóser, un perdedor, pasa por bajar los brazos, por no intentarlo, por quedarse en la cama durmiendo. Porque llueve y salir corriendo. Nosotros llueve y nos vamos a quedar acá. Para mí, un resultado no determina el ser lóser. No, no, no. Creo que tiene que ver con una actitud y una energía de salir a dar lo mejor cada día. Y el que a sí mismo, en la victoria, piensa que hizo todo bien. Ahí creo que está la diferencia. Porque perder puede perder cualquier deportista hasta el mejor del mundo, pero lo importante es siempre levantarse. Para mí, el nombre lóser para ponerle este programa es muy original, me gusta. Para mí, es un nombre que va a dar parte. Y va a haber piedras en el camino, en la vida de todos los seres humanos, en todas las actividades, en todos los oficios. El tema es levantarse temprano, a dar lo mejor, a sacar lo mejor de uno, a sacar lo mejor de la gente que lo rodea, a uno del prójimo, que es el próximo, que más cerca tengo. Y uno así no va a ser perdedor nunca. Loser es fuerte. Perdedor sería... Tranquilos, el programa va a estar bueno y no va a ser malo por el nombre. Al contrario, yo creo que el nombre te va a traer más gente, porque la mayoría son los losers. No sé cómo quieras decirlo. ¡Epa! ¿Metimos una renovación acá? Sí. ¿Qué onda? ¿Está bueno? Queda mucho mejor ahí la paleta cromática. A ver, como rombos ahí con la cara tuya. Queda re lindo, ¿no? Sí. ¿Vos renovaste la remera? Sí, la mandé a hacer. Te acompaña muy bien también, ¿eh? Sí. Gracias. Espero que a Mariano le guste. Estoy bastante cebado, con un guión que está muy bueno, por así decirlo. Bueno. Estoy bastante cebado, con el capítulo nuevo, El centímetro de Fontana Rosa, título. Saqué ahí del texto de Fontana Rosa, que dice que un centímetro se para de la gloria y el fracaso, ¿viste? Y pienso que Mariano va a flashear bastante, así que si lo llamás... Eh, para, escúchame. ¿Cuándo entraste? ¿No te lo cruzaste, Mariano? No. ¿Salió? Hace dos minutos que salió. Ah, no. No sé a qué hora volver. Si querés, esperalo. No le querés avisar y por ahí ya sabe que está la remera, está el guión. Tiene que venir. Tiene que venir a esperar un rato. Ok. Sí. Bueno, mala leche. Qué ironía, ¿no? Justo me decís que por un centímetro y salió o llegaste casi ahí, pero no. Sí, sí, sí. Te entendí. Lo que... Te entendí. Bueno, lo espero por acá. Dale. Hola. Bien. ¿Cómo estás? Bien, vos buenas. Bien, bien, bien. ¿Está Mariano? No está. Se acaba de ir. Sí. ¿Vos arreglaste con él un encuentro? Sí, 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 sí. Sí. ¿Querés que le avise o le avise? No, no, no. Que estoy. Yo le aviso. Igual se arreglaste. Va a volver. Quédate tranquilo. Sí. Sientate que... Te espero acá. Dale. Le mando un mensajito. Ponete cómodo. Un centímetro define todo en el fútbol. Un palo de un travesaño debe medir cuánto. 30 centímetros, 40 centímetros. Hay un centímetro que te puede significar que la pelota entre para un... Entre. Rebote hacia afuera. Se vaya hacia afuera de la cancha. El rebote hacia adentro de la cancha puede significar que venga alguien y la meta porque quede a favor del pie por un centímetro o no. Uno tiene que trabajar para que ese centímetro siempre juega a favor. Y que se llama suerte muchas veces. Yo estoy convencido que el rival pueda ser igual o menos. Tiene que entrenar igual o menos. Esforzarse igual o menos. La voluntad igual o menos. Ser solidario igual o menos. Nunca más que nosotros. Pues si no, la pelota pega en el palo y se va para afuera. La sensación de la derrota es horrible. Más allá... Obviamente, veces que por ahí perdías bien. Normalmente estás recontra recaliente cuando perdés. Siempre digo, hay dos sensaciones. La de perder, no la quiero volver a vivir nunca más. Y la de al otro día despertarte y cuando abrís los ojos y decís perdí. ¿Entendés? O sea... Qué sensación asquerosa, real, te lo digo. Porque aparte perdés todas las semanas. La derrota que más me pegó fue hace muchos años atrás de un equipo de infantiles. Que si bien no tenían la expectativa de ganar el torneo porque no eran candidatos, lograron llegar a la final. Y cuando uno llega a la final siempre quiere ganar. Y ver a los cuatro chicos llorando en el vestuario, la verdad que eso me marcó. Yo no podría decir que no me pasa nada con una derrota. A mí me duele y no me gusta perder a nada. La verdad, soy bastante competitivo. Pero no me gusta que mi club pierda, no me gusta que mi selección pierda, no me gusta que por quienes hincho pierdan. Y quedo bastante afectado por esas derrotas, ¿no? Hay días que estoy de un mal humor y hay gente que me pregunta qué te pasó y si le digo lo que pasa es que anoche Independiente no ganó. La verdad que parezco un tonto. Pero bueno, es lo que me pasa. La viola. ¿Todo bien? ¿Qué me decías? No, que la buena viola. Que si vas a pelar ahí una canción o algo. No, no. Es como un método para relajarme, ¿viste? Para esperar. Hay gente que espera en línea, ¿viste? Y yo prefiero estar en línea con la música. Prefiero como... Está bueno. Y vocalizo. ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo? ¿Te acuerdas de mí? En el cumple de Migue, ¿te acuerdas? Que charlamos ahí, que pegamos una onda, ¿te acuerdas? Eh... ¿De qué es Migue? Eh... Migue... Ah, pero... Tú estabas con... Eh... Pero no... No me acuerdo de que los hayamos cruzado. Estabas como una situación de fogón. Sí. Lanzó una... Un... Una ramita al fuego. Y vos estabas con la viola. ¿Estabas ahí en el ritual? Sí. Del fuego, mirá. Yo pedí que salga el proyecto este. ¿Te acuerdas que algunos dijeron, ya va a salir... Losers. Claro. Y vos me dijiste... Eh... ¿Qué te dije? Va a salir. Qué optimista. Y... Qué optimista. A full. Un partido acá de Vélez. Semifinal de Libertadores. Silva erra el penal. Esa sí. La tengo todavía, creo, de 2011. Y todavía duele. Ese centímetro es que antes de patear... Se patina. Y... Y la agarra mordida. Pero sí lo va. Sí lo va. ¡Fue! Ese centímetro, quizás, de estar firme... Por ahí no se fue cerca a la pelota, pero ese centímetro de llegar bien pisado a la pelota. Messi, en el Mundial 2014, tuvo una jugada en la que él mismo dice, ahora, que le faltó ponerle empeine al pie y hacia la pelota para que él tomara la comba más necesaria para vencer a no ir en el arco de Alemania. Y fue un centímetro. Con el transcurso de los años, uno pierde más de lo que gana. Entonces, creo que hay que... que saber convivir y tratar de, la mayoría de las veces, sacar algo positivo. Cuando tenía 21 años, llegué a la final de un Master Series contra Ríos, que era el número uno. Yo a Ríos ya la había ganado uno o dos veces. Chileno. Y perdí en cinco sets y tuve match point. Y en el match point, él viene a la red, yo le pego así a una derecha medio incómodo y pega en la faja. La del match point, la faja, pero cae para mi lado. Y después partí el partido. Yo en ese momento dije, no importa, voy a ganar otro Master Series o voy a llegar a la final. Nunca más llegué. Tuve la chance tan cerca y digo, ¿por qué esa pelota cayó de mi lado? Cuando los jugadores piden el ojo del con, que la pelota se va, un milímetro es mala. Y eso de un centímetro adentro, un centímetro afuera, tenés que convivir con eso. Sí, es un proyecto que tiene que ver con el concepto de perder en el deporte. Tiene que ver con perder, con ganar. Nadie quiere hablar de perder, pero perder, perdemos todos, es un deporte y la vida. El primer capítulo es de los penales cerrados. El segundo capítulo es de las malas rachas, que las hemos tenido todos. Este es el tercero. Traigo un guión fuerte. El centímetro de Fontana Rosa. Mirá. El centímetro que separa la gloria total del fracaso más absoluto. Es esto. Y le pongo así de título. O por ahí le pongo por un centímetro, directamente para no meterme en un quilombo. No, no tenés los derechos. No es tanto de derechos. Es que la frase yo la leí, pero no estoy encontrando dónde la leí. En qué texto. Y tengo miedo como que acá en el canal me digan, tipo, ¿de qué texto es? Ponés la cita textual. ¿No tenés el texto? No lo tengo. Mirá, hago memoria, hago memoria, pero... Qué raro, porque es como fácil encontrarlo, ¿no? No sé. ¿Con internet? Y sí. Y decímelo a mí, soy el master Google taringuero full. Sí. Tenés cara de hacker, casi. Sí. Me dicen el hacker. ¿En serio? Sí, pero porque me gustaba mucho la serie de Carlin. Son cosas, pero busqué, busqué, busqué y no encontré. Y no quiero quedar, viste, con un gile acá, porque... O sea, saben que traigo algo grande entre manos. No recuerdo el texto del centímetro de Fontana Rosa. Me puedo imaginar perfectamente al negro escribiendo algo sobre un centímetro de sí y de no. Es su estilo, ¿no? Este filo entre la alegría y la tristeza absurda que sentimos por el triunfo o la derrota. Digo absurda porque, justamente, si se define por un centímetro uno podría, en cierto modo, desapasionarse o congraciarse en cierto punto con los resultados que no son para tanto. Si es por un centímetro, no es para tanto. Pero no nos pasa eso. ¿Sabes cómo le digo? Fontana Rosa decía el centímetro. Yo te digo, la pelota pega en el palo y entra o la pelota pega en el palo y se va para afuera. Es el centímetro de Fontana Rosa. El hombre que dijo, preferiría ser afortunado que bueno, tiene una profunda perspectiva de la vida. La gente teme reconocer que parte tan grande de la vida depende de la suerte. Da miedo pensar que sea tanto sobre lo que no tenemos control. Hay momentos en un partido en el que la pelota alcanza a pegar en la red y por una décima de segundo puede seguir su trayectoria o bien caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue su trayectoria y ganás. O tal vez no. Y perdés. Esta es la primera escena de Match Point de Woody Allen. La peli más o menos, en bole. Pero esta escena... Te escena... Por un centímetro. Losers. Lo que pasó muy lindo con este capítulo, con el capítulo tres, es que me solté mucho a nivel entrevistador. Ah, mirá. Estoy haciendo re lindas preguntas. Siento que hay un agradecimiento del otro lado y declaraciones de verdad inspiradoras. Ajá. No sé, si querés entrar es ahora. ¿El proyecto? Sí, por ahí te sirve, te tracciona para... A nivel, vos estás con la música, estás tratando de meterte ahí y por ahí estar con un buen... No sé cómo me podría, pero bueno, pero ¿y qué? No entiendo qué proponer. No sé si me estás proponiendo algo. No sé, digo, el concepto me parece que nos toca a todos y hay como un par de frases que son tipo, las quiero escuchar en un jingle. Y por ahí la podemos armar juntos y si te cuesta un poco como te puedo tirar ahí... Perder el miedo a perder. Losers. A ver. Losers. Primero, primero hacelo como tarareado. No le pongas letra. No le pongas letra nunca antes. Siempre para... Losers. 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 Pero no, no, no. Siento que lo... No, 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 no sé si no me gusta mucho el... Me gusta el nombre, no me gusta el perder el miedo a perder. Las frases. ¿El sabor amargo de la derrota? No. Y... Y esta frase, que para mí está buena, como para arrancar todo, te da como un marco, que es La derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce. ¿Es tuya esa? No, es de José Luis Borges. Jorge. ¿Qué? ¿Martín? No. Jorge Luis Borges. Ah. ¿La querés cantar? La derrota tiene una dignidad... No entra. No... Me metí en... No sé si me gusta. ¡Gracias! La derrota forma parte del deporte. Y el tema de no levantarse, de darse por vencido, es para mí lo que determina ser un groso. Aquel que no puede asimilar el hecho de perder, no se puede dedicar a un deporte competitivo. Me parece que en general está usada para señalar a gente que no es perdedora. Me puedo equivocar muchas veces. Es más, soy una persona, un ser humano muy imperfecto. Pero bajar los brazos nunca hay. Sí, yo creo que el deportista está acostumbrado a perder y a ganar. Así que lo podrían haber llamado el ganador o el perdedor. Así que eligieron el perdedor. Así que está bien. Si ves que con el jingle no la encontrás la vuelta... No, no veo... Con el jingle no la veo. Por eso, yo tampoco la vi. No te quería decir porque... No, no está bueno. Tengo otra idea. En el programa pasa de todo, ¿eh? No es solamente entrevistas con declaraciones increíbles. También hay unos copetes que son rupturistas porque me meto ahí. Son sensoriales, hay drama, hay emoción. Y por ahí podés musicalizar algo de eso con alguna canción que ya tengas. Bueno, lo del jingle no me va a... No, no la vio nadie. ¿En tema mío? Sí. Yo digo por ahí algo que ya tengas en el disco. Hay de todo, hay de todo. ¿Qué necesitas? Drama, tristeza, emoción. Ok. No digas nada porque no sé... No digas nada... Porque no sé cómo sobrevivir... No sé cómo sobrevivir... A mirarte... Todavía... Pega, ¿viste? Está muy bueno. Pega para la emoción. ¿Manio? Sí, para aquel lado. Sí, sí. Sí, sí, sí. He visto perder Independiente por un centímetro. Independiente pierde octavo de final de la Supercopa del 92 contra su clásico rival Racing. Pierde 2 a 1 y vuelta en la cancha de Independiente. 2 a 1 y en el último minuto va Islas, arquero de Independiente, al área. A buscar, como suele hacer ahora los arqueros, en ese momento no era tan común, a ver si en la última jugada logra el 2 a 1 para ir a penales. Y la jugada... Viene un córner, ahí es donde va Islas, la jugada es muy confusa, hay 200 rebotes, ahí juega de nuevo lo del centímetro y le queda afuera del área de Islas que saca un zurdazo impresionante y pega en el travesaño. A veces no ganar por un centímetro es que faltó trabajo, otra vez no ganar por un centímetro es porque todavía falta recorrer un camino de trabajo. Y a veces perder por un centímetro es haberse desenfocado, haber perdido foco colectivo o haber perdido confianza en tomar las decisiones que queremos tomar. Pero por un centímetro pegó en el travesaño, se fue e Independiente perdió ese pase encima contra su rival de siempre, ¿no? ¿Y qué le puedo decir a Islas que hizo algo mal? No hizo nada mal, lo hizo bien, pegó en el palo, puede pasar. Siempre el centímetro juega para el que dio más. Siempre. ¿Qué enseñanza te deja una derrota? Digo, perder. ¿Te enseña realmente a ganar? ¿Qué quiere decir? ¿Que podríamos haber ganado y no haber aprendido nada? ¿O la derrota te enseña a aceptar que no sos realmente un ganador? Y cuando perdés por un centímetro, ¿qué significa? ¿Que podrías haber ganado y no aprendido absolutamente nada? ¿O que tuviste mala suerte? ¿Es acaso este centímetro la prueba de que no es tan grave perder y no es tan importante ganar? ¿Como que quizás no aprendes nada? ¿Eh? Lo quería tirar muchísimo más lejos. Lo quedaba más expresivo. No. ¿Sabés quién estuvo recién acá? ¿Quién pasó? No. Mariano. ¿Mirá Mariano? Sí, recién. ¿En serio? No lo estaba pensando. Por esto no te lo cruzaste. Te convertiste en tu idea, flaco. Es increíble. Sí. ¡Bum! Está, bueno. Otra vez será. ¿Qué sé yo? Bueno, otra vez será. Está bien. No, la tomo. La derrota, la victoria no conoce, ¿no? Sí, la derrota no conoce. ¿Puedo cambiar un poco la onda? No vos, yo también, porque si no me voy a sentir tipo un fracasado total. Ah. Y, no sé. No, no, no. Ey, ey, ey. ¿Todo bien? Arriba. Bien. Y aprovechamos que estás acá y hacemos una linda entrevista. A ver el programa. La vamos haciendo. Ah. ¿Te parece? Ah, tenés el... Hola, soy Martín. Estamos en Losers. Acompáñanos a una entrevista fabulosa con Benjamín Amadeo, actor, cantante. ¿Qué más? Gracias por venir, Benja. Bueno, ya estaba acá. Gracias. No, gracias a vos. De nada. ¿Te sentís un loser en algún momento de la vida? Eh... A veces me siento un loser, sí. Todos tenemos ese momento donde te sentís ganador, te sentís perdedor, empatador también. Empatador también. Benja, ¿algún momento de tu carrera, alguna jugada, por así decirlo, donde sentiste que la herraste por un centímetro? Cuando quedé afuera de High School Musical en la selección. ¿Te quedaste afuera de toque o en una instancia decisiva? Me quedé afuera de entrar al casting donde seleccionaban. Ahí... Ahí me sentí un loser. Pero para esperanzar a la gente, para que no sea como... Uy, me quedé afuera acá, pero mirá lo que pasó. ¿Pasó algo bueno después? Pasaron cosas buenas. Este... Las derrotas enseñan... Eh... ¿Qué saben de la vida de los invictos, no? ¿Qué saben de la vida de los invictos? ¿No? No. Termina con eso, ¿no? ¿No? Es, eh... El programa se llama Losers. Sí. Ya lo viste. Intentaste musicalizarlo. Sí. Y quizás no pudiste. Sí. ¿Te gusta el título? ¿Te parece fuerte? ¿Demasiado al hueso? Me parece que es fuerte, pero me parece que todos nos debemos verdad. O sea, la verdad y la vida no se pueden disfrazar ni esconder, así que... Está bueno que haya un título disruptivo y que vaya, como vos bien decís, al hueso. ¿Qué es la derrota para vos? La mejor de las maestras. Por último, para terminar, para despedirnos, ¿qué le dirías a... Viste, nosotros los perdedores estamos siempre ahí en la lucha. ¿Qué te decís a vos mismo? ¿Qué me dirías a mí? Hay una reflexión que a mí me ha servido a lo largo de la vida para poder destrabar todos los conflictos que la circunstancia de la derrota conlleva. Es como casi la clave de la vida y hoy en Losers se las voy a compartir. Hay... hay un momento... Venga, ya está Mariano. ¿Puedes pasar? Mariano, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Banca, qué...? ¿Qué pasa? No, presenté algo así. No digas nada, parece que tu idea les voló la cabeza. Ay, me pago. Sí. Ah, listo. Chao. El fracaso es algo importante. Fracasar es uno de los principales motores del futuro éxito. Si vivimos en el éxito no nos damos ni cuenta. Y lo más probable es que no sepamos ni cómo fue el proceso por el cual somos exitosos. Yo creo que de las grandes derrotas y de las grandes derrotas se aprenden muchísimo. Han aprendido los países, han aprendido las culturas, las sociedades. Mirá si no van a aprender un equipo de fútbol o un jugador. ¿De la derrota se aprende? O sea, en esa curva descendente dijiste estoy sacando un aprendizaje que me va a servir para algo. ¿Para el deporte o para la vida? Sí, es un mito, es igual. O sea, perdés y estás recaliente y lo que tenés que hacer es el próximo partido, no cometer el mismo error que perdiste, pero normalmente lo volvés a cometer. Es como la vida. Viste que la vida te dicen ya, ah, te pegaste con la pared, bueno, no te pega más. A los tres años te la pegás de vuelta, seguro, porque es lo divertido también, pegársela y seguir ahí. Si no, seguía a Roger Federer, ¿verdad? Y nada que ver. Y nada que ver. No sos. Totalmente lo opuesto. Primero por color y después por tenis. Mirá, particularmente y quizás a diferencia de otros deportes que son en conjunto, el tenis al ser un deporte individual quizás la derrota pega un poquito más en el deportista. Es difícil a veces asimilar la pérdida de un partido por mérito del rival. Conozco jugadores que a partir de, no sé, de penales cerrados, de tiros libres cerrados, de definiciones cerradas, se han convertido en obsesivos sujetos de entrenamiento de esas jugadas hasta que al final se transformaron en grandes exitosos de eso. Messi es uno. Messi, por ejemplo, no pateaba bien los tiros libres. No los pateaba bien, tenía problemas. Y no le gustaba no poder aportar en el equipo y en su individualidad desde ahí. Y se transformó en un tipo que pasó, un chico, era muy chico, pasó de casi no darle bola al tiro libre porque creía que lo tenía innato y la verdad es que no lo tenía, a practicar obsesivamente tiros libres al final de los entrenamientos, todos los entrenamientos. Se quedaba hasta tardísimo cuando casi se iba a la luz. Y hoy Messi pateaba los tiros libres casi como nadie en el mundo. ¿Por qué? Porque fracasaba. Listo. Ok. ¿Martín? Sí, vamos. No lo esperes a Mariano porque se van a festejar con Benja, así que hoy no. ¿A festejar con Benja? Sí, arreglaron ya, encararon todos. ¿Va a preguntar si me puedo sumar? No. ¿No da? No. Aprovecha, así trabajás más el final, la frase. Sí, sí, sí. Más una deportiva, es una frase inteligente que no sea mía. Eso. Y algo así como una música que te vaya llevando. Claro. Pero la semana que viene se va a dar, vas a dar. Bueno. Perfecto. Gracias, ¿eh? No. Losas, perdón el mío a perder. Siempre ser un losas, perdón el mío a perder, a perder. Ibañez que va a entrarle a esa pelota. Y la que entraba por atrás, que rabiota que quería, caña que no. Losas, perdón el mío a perder. Porque todos sabemos que la derrota conoce una dignidad. Que la victoria no, pum, pum. Te diga mejor que Luis Borges. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Y la pano! Y lo hacías era para irte y para aplaudirte toda la noche, Luis. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Y la vem a perder.